Camaradas, ante todo, recibo a ustedes un caluroso saludo revolucionario en nombre de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca. Felicito en nombre de la Central y como Vicepresidente de dicha Central este acto tan importante de integración, de unidad revolucionaria, de conciencia, de compromiso por la patria de Bolívar y que nos obliga hoy a demostrarle al máximo líder de los trabajadores como lo es el comandante Hugo Chávez Fría, que mandamos desde aquí, desde Falcón, punto fijo, todas las trabajadoras y trabajadores presentes en este acto tan importante, un saludo para que siga recuperándose de la salud y pueda estar con nosotros para la victoria del 7 de octubre y que también reglamenta la regresión del Presidente Hugo Chávez Fría. Nosotros asumimos el año pasado a comienzos de año una convocatoria hecha por las organizaciones sindicales que hacen vida en Venezuela, que respaldan el proceso revolucionario para terminar el camino que comenzamos y que no logramos concretar con la mayor propuesta de la hoy moribunda Unión Nacional de Trabajadores y todos, sin distinción de ninguno, ningún dirigente ni de ninguna organización sindical que represente base, que represente basa puede ser excluida de ningún proyecto revolucionario porque para eso estamos identificados con la revolución y con el comandante Chávez. Es por eso que ese trabajo de 8, 10 meses concretó un congreso en Caracas el 10 de noviembre del año pasado a la cual asistió el máximo líder de la revolución, el Presidente Chávez a juramentar esa naciente central bolivariana socialista de trabajadores a donde están los campesinos, los pescadores y todos los trabajadores que fueron excluidos de la sociedad venezolana en el pasado esa central asumió en el 2011 una tarea fundamental que fue profundizada en el campo, en las fábricas, en las obras en cada uno de los espacios de los trabajadores las propuestas que iban a darle y que iban a obligar al Presidente Chávez asumir por la ley habilitante la nueva ley revolucionaria socialista de los trabajadores como es la ley del trabajo después de que el Presidente juramentó la Comisión Presidencial que se debió encargar desde ese momento y que hasta el momento se ha encargado de diligenciar o de dirigir a todas las comisiones que se han establecido a lo largo y ancho de Venezuela la central asumió la conducción de más de 4.000 foros en todo el territorio nacional justamente en el día de hoy celebrando este foro aquí en Uncuartón no solamente para detallar los avances unitarios y la integración del movimiento revolucionario en un solo bloque sindical sino para profundizar dentro de la revolución dentro del socialismo y sobre todo los logros que hemos conquistado de los trabajadores durante esas luchas que cada uno de ustedes ha tenido en su sector hoy debemos nosotros ponernos al frente por contar con un gobierno obrerista y contar con una nueva ley para el primero de mayo obrerista, socialista y revolucionaria y poder tener nosotros las herramientas los argumentos para seguir cosechando durante la historia este proceso enmarcado del socialismo y poder nosotros tener la defensa de nuestros trabajadores y trabajadoras que durante más de 40 años fueron excluidos de una ley social fueron excluidos explotados sacrificados a los intereses del capitalismo salvaje de verdad que el esfuerzo valió la pena y va a seguir valiendo la pena nosotros para el 17 de este mes en Caracas se tiene previamente ya analizado bajo todas las propuestas a nivel de todos los estados la conformación de las estructuras estadales, regionales de las federaciones que van a la batalla de Carabobo para la conquista del truco del presidente Chávez pero para la integración y la consorciación del movimiento de los trabajadores de la ciudad y es por eso camarada que es importante la unidad pero la verdadera unidad revolucionaria con conciencia de clases con compromiso con la patria con los trabajadores a los dirigentes valientes que han estado durante una vida luchando por lo que hoy estamos concretando y logrando no podemos apartarlo por intereses personales o por individualidades o por egoísmo de no estar en el momento en lo que consideremos que debemos ocupar por eso que yo hago este llamado repressionemos todo el momento es de todo pero el movimiento debe tener una dirección nacional que oriente a las direcciones locales regionales estadales para que de esta manera podamos tener el instrumento político revolucionario socialista jurídico para estar dando la batalla y dando respuesta suficiente a nuestros trabajadores en cada uno de nuestros sectores porque hace falta dar mucha respuesta en materia laboral en materia social en materia de vivienda de salud de educación desformación capacitación y sobre todo camarada una de las cosas que era estar por encima de todo el comprometimiento con la revolución y para eso estar formado ideológicamente y políticamente para asumir ese compromiso que tenemos con la patria de Bolívar y para no extender mucho lo que todas las cosas que hoy quisiera decir porque ya los compañeros que me han antecedido han hablado bastante en materia de cada uno de los puntos que hemos venido trazando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional queremos hoy aprovechar para decirle a los que hoy siguen pretendiendo desestabilizar el país engañando a los pocos que no creen todavía que este es el camino que la revolución que el socialismo es el futuro de todos los venezolanos y venezolanas que andan diciendo que el presidente que un grupito secuestró la nueva ley orgánica del trabajo queremos desmentir eso públicamente la inmensa mayoría de los trabajadores